Este domingo el partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa 2024 disputado en el Estadio Nacional no pudo concluir, y debió ser suspendido por culpa de un grupo de mal llamados hinchas ubicados en el sector de la Barra del Cacique. Antes y durante el encuentro los vándalos protagonizaron desórdenes en la Galería Norte del Recinto Deportivo, incluso destruyeron el memorial hacia los detenidos desaparecidos en la dictadura militar, sacaron las tablas de madera y las quemaron. Al minuto 78 el árbitro José Cabero decidió detener el juego, y tras conversación con miembros de la organización se optó por suspender el cotejo dado que desde la barra de Colo Colo no hicieron caso a las advertencias entregadas por los altoparlantes, en donde se les pidió que pararan con los incidentes y que volvieran a sus ubicaciones. El duelo terminó anticipadamente con un marcador de 2 a 0 a favor del cuadro albo. Carlos Palacios a los 10 y Arturo Vidal a los 21 notaron para el elenco de Macul que no pudo gritar campeón en esta jornada.